hola qué tal nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el automovilismo y bueno esto tiene que ver precisamente con el ex piloto escocés de fórmula 1 de vid kulhar porque como sabemos que vid kulhar se ha proclamado campeón de la edición 2018 la race of champions y el escocés consiguió su segundo título en la race of champions de campeón de campeones tras imponerse al campeón noruego del rally mundial en 2013 peter peter solberg y bueno como sabemos recordemos que el equipo el piloto de vid kulhar corrió en tres equipos en la fórmula 1 en williams maclaren y en red bull y y y se ha disputado precisamente en el estadio internacional de rey fad y bueno y bueno no ha habido nadie actual de la fórmula 1 y ha sido una edición histórica pues es la primera prueba de automovilismo internacional que acoge arabia saudita y bueno además de kulhar han estado lando norris rudy van buren el piloto del simulador del equipo maclaren y el escocés venció a peter solberg y para llegar hasta ahí tuvo que enfrentó que vencer anteriormente activo timo verjan y a tom christensen y al propio van buren en la la fase grupo ryan hunter rey fue fue su rival en cuarto de final y tom christensen en semifinales y landon orris perdió sus tres carreras en carrera y terminó eliminado y bueno los cuatro los cuatro del final que sirvieron para eliminar a todos los pilotos americanos que habían pasado la ronda grupos y fueron juan pablo montoya joseph new garden y ryan hunter rey y decían adiós a su participación frente a david koolhart tom christensen y christopherson y bueno y precisamente las semifinales koolhart y solberg derrotaron respectivamente a christensen y a christopherson para después verse la cara en la parte final y el escocés derrotó el noruego para club proclamarse quiero decir campeón por segura segunda vez de la en su carrera deportiva el primero fue en el año 1014 donde superó al alemán pascal berlain y bueno con esto me despido nos vemos adiós que me fuera chao